Tu bandera, tu bandera, es un lampo del cielo Hay un aso, hay un aso, de nitida luz Y se ven en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul En tu emblema que un mar rumorose Como es el jardín de la escuela, que ha formado el amor de colores Con el arte renace el espíritu Con amor encendido las velas Le provoca sanar la conciencia En Honduras, en Honduras Doble cuna de Francisco Morazán Con mi cargamento, pregonando voy El oro verde porque yo soy bananero Con mi cargamento, muy contento voy Mientras miro con las sombras por acero Bananero Ay, bananero soy Ya me alejo Ay, pronto ya me voy Ay, pronto ya me voy Ay, pronto ya me voy Ay, pronto ya me voy